La invasión El Novalito de Becerril fue herido por impactos de arma de fuego John David Mendoza Martínez, de 29 años. El hombre natural de Barranquilla de oficios varios presenta una herida en la espalda con orificio de entrada sin salida. Según lo manifestado por la víctima, se encontraba cerca de la invasión El Novalito, momento en que se le acerca un sujeto conocido con el alias Junior o Chupita, de 19 años, quien le disparó sin mediar palabras causándole la herida antes mencionada. El hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la clínica de Becerril y posteriormente remitido a las instalaciones del hospital local del municipio de Coasi. Las unidades policiales se encuentran en la búsqueda del agresor. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del César. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del César, que en Instagram aparece como arroba ICBC César, y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar. ¡Gracias!